Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Las tres opciones que maneja Rayados de Monterrey para reforzar su central. La directiva de Rayados de Monterrey continúa trabajando en el armado del equipo de cara al Torneo Clausura 2023. La directiva de Rayados de Monterrey continúa trabajando en el armado del equipo de cara al Torneo Clausura 2023. A petición de Víctor Manuel Bucetich, técnico del plantel, se tiene como prioridad reforzar la central debido a que ha sido su talón de Aquiles en el último año. De acuerdo con información de Fernando Esquivel, los altos mandos de la pandilla tienen tres opciones. La primera de ellas es Irán Mier, futbolista de Chivas, que ha tenido contacto en los últimos días con él, Ray Midas. Como segunda opción está Aretha Ortega, defensor de los Diablos Rojos del Toluca, escuadra a la que se le preguntó por sus servicios, considerado una promesa del balompí azteca. Mientras que el tercero es Víctor Guzmán, de Solos de Tijuana, de quien se ha preguntado por medio de su agencia. Rayados de Monterrey analiza más opciones. Cabe mencionar que hasta el momento no se tiene cerrado a ninguno de ellos tres. Inclusive, José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados de Monterrey, continúa analizando otras opciones que hasta este miércoles se desconocen sus nombres. Por otro lado, Club Deportivo Toluca no solo el SAT le condonaba impuestos. El Club Deportivo Toluca tampoco cubre el impuesto predial y menos, reporta con exactitud el billetaje de ingreso al estadio. Al Club Deportivo Toluca no solo el SAT le condonaba impuestos. Desde hace décadas al municipio no le paga un peso por el servicio de agua potable, tampoco cubre el impuesto predial y menos, reporta con exactitud el billetaje de ingreso al estadio. Juan Carlos Núñez Armas, el primer alcalde panista de la capital, tuvo el atrevimiento de comentarlo algunas veces públicamente y se le fueron encima. Lo sometieron, entonces optó por el silencio. Toluca aprovecha campaña de regulación fiscal. Los diablos rojos del Toluca aparecen en la lista de los condonados luego que el ayuntamiento de la capital mexiquense le perdonara 86.836.81 pesos entre 2019 y 2021. Registros de la PNT detallan que la mayor parte de los impuestos perdonados a Deportivo Toluca Fútbol Club, la razón social de los choriceros, sucedieron en 2019 84.175.98 pesos, mientras que los 2.660.83 pesos restantes fueron en 2021. En ambos años, los diablos rojos se beneficiaron de una campaña de regularización fiscal del ayuntamiento de Toluca, en el que la dependencia perdonó el 100% de multas y recargos. Durante los años en que el Toluca se benefició de la campaña de regulación fiscal, el alcalde de la capital mexiquense era el morenista Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Para terminar, Michael Estrada continuará dentro de Cruz Azul. El potro, Gutiérrez solicitó desde varias semanas atrás la firma de un centro delantero, Cruz Azul. Perdieron semanas esperando la decisión del exatlético de Madrid y al recibir una negativa que, en su momento no esperaban, los de la máquina han valorado otras opciones de mercado, sin estar cerca de firmar a nadie más, lo que llevaría al cuerpo técnico y directiva de los cementeros a dar un voto de confianza a Michael Estrada, quien tenía todo listo para salir del club y ahora concretará su sesión por los siguientes seis meses.